Un juez volvió a dar una orden sobre el caso de Inés Gómez y su esposo Víctor Álvarez y ahora lo que él pidió es que ellos fueran privados de libertad en un lugar con máxima seguridad. Por otra parte, Inés se pronuncia en sus redes sociales y hoy en Famous Close Up te estaremos compartiendo más detalles sobre esta noticia, así que quédate hasta el final. Inés Gómez dio a conocer un nuevo comunicado desde su cuenta de Instagram este jueves 14 de octubre. Además, se puede conocer a través de esta publicación cuáles son sus inquietudes ante los señalamientos con los que tiene que lidiar en México. El comunicado comienza de la siguiente manera. He sido informada que autoridades están solicitando más órdenes de apropiación en mi contra y continúa ahora por asuntos fiscales por los que ya tenía acuerdos conclusivos con el SAT y PRODECON. Ella afirma que el procurador fiscal, el señor Carlos Romero Aranda, inició un proceso legal hacia ella y hacia su marido, aun cuando no tenía facultades legales para hacerlo, no estaba autorizado legalmente y mencionó que esa acción representó el tamaño de su sed de seguimiento. Otra cosa que escribió en dicho comunicado fue lo siguiente. El juez Zeferín Hernández, quien era consciente de la calumnia días después, se convirtió en su cómplice y emitió la pretendida orden de apropiación. Es lamentable, pues pudo habernos dado oportunidad de acudir en libertad para despedir cualquier imputación. Esa oportunidad ya no existe, el juez ordenó encarcelernos a una prisión de máxima seguridad. También en el comunicado aseguró que el pasado 10 de septiembre las autoridades mexicanas no fueron sinceros con los medios ni con el público porque dijeron que existía una orden donde debía privarlos de libertad. Simplemente no había tal orden en esa fecha, pero al parecer era más importante para esas autoridades que ello fuera señalado en el foro de la opinión pública, aseguró Inés. Ella dice que de verdad desconoce la razón que habría llevado a las autoridades de su país a hacer público la supuesta orden que había hacia ellos. Ella dice que no tiene nada de valor en estos momentos, de que este tipo de cosas y señalamientos por parte de las autoridades continúen, pero que tiene fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y que su inocencia quedará demostrada y sigue afirmando que es inocente y esto es una injusticia que no quieren que ella hable pero asegura que seguirá levantando la voz con todas sus fuerzas. Ya con este nuevo comunicado serían tres en total que ella ha hecho público en sus redes sociales y que en ellos ha comentado que es inocente pero que tiene incertidumbre de cómo todo vaya a terminar y bueno todos los días salen y salen más información sobre este caso. Hay que estar muy pendientes de lo que digan o hagan tanto las autoridades como Inés y su esposo. Si te gustó el vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Close Up, gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.